¿Saben qué diferencia hay entre un divertículo falso y un divertículo verdadero? ¿Alejandro? No, doctora, la verdad no sé. Ana, ¿qué diferencia hay entre un divertículo falso y un divertículo verdadero? No, doctora, la verdad no sé. ¿Algún sabe? No, doctora, ¿los verdaderos no son los que tienen todas las capas de la pared intestinal? Exactamente, entonces los divertículos verdaderos son los divertículos en los cuales usted encuentra todas las capas del intestino, mientras que los divertículos falsos usted usualmente encuentra solo la cerosa sin encontrar pues la muscular y el resto de capas del intestino. Luis Felipe, ¿cuáles son las capas del intestino? Mucosa, submucosa, cerosa, no, bueno, mucosa muscular y cerosa. Exactamente, mucosa muscular y cerosa. Listo, entonces, nada, pues es importante saber que los apéndices existen en diferentes localizaciones, pues porque de acuerdo a eso pueden cambiar las manifestaciones al examen físico. Usualmente no son cambios muy significativos, pero sí lo que les he explicado, un apéndice, por ejemplo, retrocecal a veces es mucho más difícil de evaluar. Un apéndice pélvica también a veces pues se puede manifestar incluso con síntomas irritativos urinarios. Entonces, de acuerdo a la localización, pues los hallazgos pueden variar levemente. Histológicamente, pues usted va a encontrar la presencia de linfocitos, usted y ve en la mucosa y la submucosa, y eso es lo que lo diferencia histológicamente del ciego. En el ciego, pues usted normalmente no encuentra este tipo de células en la submucosa, mientras que en el apéndice se calcina. Bueno, este es un diagrama donde muestra pues las localizaciones más frecuentes de la apendicitis. La más frecuente pues es la retrocecal, que ocurre en un 64%. Está la segunda más frecuente, que es la pélvica, que es en un 32%, y está la paraleal o paracecal, que está en el inmunológico y en el 0.5%. Realmente, pues esto usted lo va a poder determinar ya cuando esté en cirugía y encuentre cuál es la localización del apéndice se calcina. En cuanto a la fisiopatología, pues es algo que ustedes deben conocer, digamos que como cultura general, cómo se produce el apéndice. Es importante que tengan en cuenta, como vemos en los factores de riesgo, que esta patología, la diferencia de la patología litiásica biliar, es una patología que no se asocia a factores sociodemográficos ni culturales, y que usted le pregunta cuáles son los únicos factores de riesgo para uno tener apéndicitis, pues es básicamente ser hombre y encontrarse entre los 20 y los 30 años. Entonces, digamos que eso es lo único que podríamos nosotros identificar como factores de riesgo. Entonces, todo ocurre a partir de una obstrucción del lumen apendicular. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del lumen apendicular, de obstrucción del lumen, María José Garcés? María José, ¿está por ahí? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ya. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción del lumen del apéndice? La obstrucción, pues esto podría ser los fecalitos, parásitos, tumores, ¿no? Exactamente, esas son las más frecuentes, entonces obstrucción del lumen intestinal por un fecalito, por parásitos, por masas, ¿listo? Por cuerpos extraños, por semillas, entonces ese cuento que tenían los abuelos, yo no sé si esos abuelos, pero a mí mis abuelos, mis abuelos me decían que no me tragara las pepas de las frutas porque me iba a dar apendicitis, pues eso no es tan falso, puede ocurrir, ¿listo? Es lo menos frecuente, pero puede ocurrir. Entonces, una vez se tapa el lumen del apéndice secal, pues empieza a haber un aumento progresivo de la presión intraluminal en el apéndice. Esta presión hace que haya un edema de las paredes del apéndice y cuando las paredes del apéndice se edematizan, hay una oclusión de los vasos sanguíneos venosos del apéndice secal, haciendo pues que haya translocación bacteriana, que es cuando encontramos la primera fase, que es la fase edematosa. En la medida en que empieza a actuar toda la respuesta inflamatoria sistémica, encontramos un edema de los tejidos y esta translocación bacteriana favorece la presencia, pues, de membranas fibrinopurulentas. Entonces, es cuando encontramos la segunda fase del apéndice, que es la fase fibrinopurulenta o fase supurativa. En la medida en que los vasos sanguíneos venosos se siguen congestionando, la pared se hincha cada vez más y hay una disminución del aporte sanguíneo al apéndice secal, disminuye la irrigación arterial y es cuando ocurre la tercera fase, que es la fase gangrenosa. ¿Listo? Y por último, pues, en la medida en que la pared deja de recibir circulación por completo, viene la última fase, que es la fase de perforación. ¿Listo? Y todas las complicaciones asociadas a la perforación, como lo son, pues, el absceso, el flegmón y la peritonitis. Todas las apendicitis no complicadas son todas las apendicitis que no se asocian a perforación y a ninguna de sus otras complicaciones. Es decir, la apendicitis edematosa, supurativa y gangrenosa son apendicitis no complicadas. Las apendicitis complicadas, pues, son las que se asocian a perforación, a peritonitis o a flegmón, ¿listo? O absceso, porque el absceso, pues, finalmente es una consecuencia o una microperforación. No, te disculpen, no la escucha bien. Ya ha entrecortado. Sí, profe, yo creo que tiene problemas de conexión. No, te disculpen, no la escucha bien. No, te disculpen, no la escucha bien. Doctora, ahí vamos en la complicada, lo de flemón, peritonitis y perforada. Listo. Entonces, inicialmente uno, o pues, digamos que todavía se tiene la creencia que el riesgo de perforación está directamente asociado al tiempo de evolución de la apendicitis y que entre más tiempo había pasado desde el inicio de los síntomas, más riesgo era o más riesgo había de uno tener una peritonitis y una complicación anunciada a la apendicitis. Pero ahora lo que nos hemos venido dando cuenta es que las apendicitis que se van a complicar se complican desde el principio, ¿cierto? Y las que no se van a complicar no se complican independientemente al tiempo que haya pasado. Y esto es porque más que el tiempo de evolución, el riesgo de complicaciones se asocia al grado de obstrucción del apéndice secar. Es decir, entre más agudo y más severo sea el grado de obstrucción, más es el riesgo de complicación, independientemente al tiempo que haya pasado. Pero lo que sí se ha demostrado, pues es que la mayoría de las apendicitis agudas llevan más de 48 horas de síntomas, de las complicadas. Entonces, el cuadro clínico es muy importante, al igual que en el cólico biliar, que ustedes sepan identificar qué es un dolor abdominal de una apendicitis y lo sepan diferenciando de otro tipo de dolores abdominales. Es muy importante que ustedes indaguen cómo es el orden en el que aparecen los síntomas y pues cuál es el tiempo de evolución. Por lo general, pues es un dolor que es migratorio, que puede iniciar en el epigastrio, en el mesogastrio o a nivel periumbilical y que a medida que va pasando el tiempo, se va localizando en la fosilideaca derecha. ¿Por qué es migratorio el dolor? Daniela García. Sí, pues yo leí que es porque al inicio, cuando digamos está, pues en la fase edematosa, las fibras del apéndice, que son como las transferentes, van a los dermatomas de T8 y T9, y después como cuando siguen las fases, ahí sí ya se localiza más el dolor en la parte de fosilideaca derecha, porque ya hay como una inervación somática que hace que el dolor se localice ahí. Exacto, básicamente por eso, porque en las primeras fases, que es la fase de hematosis, la fibra inoculenta y la sangrenosa, pues lo que empieza a doler es el apéndice como tal, y el apéndice pues está irrigado por, inervado, perdón, por fibras nerviosas que son altas, entonces la sensación del dolor, pues es a nivel de esos dermatomas y es en el epigastro, pero en la medida en que el apéndice se empieza a inflamar más y más, ya lo que duele no es solamente el apéndice, sino que hay una irritación peritoneal local, y ese dolor del peritoneo es el que hace que el dolor se concentre en la fosa ilíaca derecha. ¿Listo? Entonces los otros síntomas que se suelen presentar son la anorexia, las náuseas, el vómito en menor frecuencia, la indigestión o sensación, pues la gente refiere que cree que le cayó mal algo que se haya comido, puede haber distensión abdominal y flatulencias y puede haber diarrea. Usualmente cuando hay diarrea es porque la apendicitis está en una fase un poquito más avanzada y puede asociarse incluso a abscesos o a peritonitis. La fiebre en los adultos es muy poco frecuente en las patologías quirúrgicas del abdomen, en términos generales, tanto en las biliares como en la apendicitis y en la diverticulitis, es muy raro que un adulto se presente con fiebre. Cuando hay presentación de fiebre es también porque esta apendicitis ya se encuentra seguramente en una fase más avanzada y hay presencia pues de peritonitis o de abscesos intraabdominales. A diferencia por ejemplo de los niños, que acuérdense que los niños una de sus principales respuestas inflamatorias pues es la fiebre. En los adultos no es más frecuente. Entonces el cuadro clínico de la apendicitis usualmente empieza así, como una sensación de que a uno le cayó algo más mal de lo que comió. Empieza el dolor en el epigastro o en el mesogastro hiperumbilical, se va haciendo más fuerte, se va intensificando y se va localizando en la fosa ilíaca derecha. Normalmente se asocia a náuseas, puede presentar vómito y puede presentar otros síntomas gastrointestinales. Entonces, una apendicitis que tenga hambre es rarísimo, ¿listo? Entonces cuando los pacientes le dicen, no, es que me está doliendo, pero es que tengo muchísimas ganas de comer, pues eso es rarísimo porque normalmente los síntomas, uno de los síntomas que más frecuentemente se presentan pues es la anorexia. Entonces es por eso que es importante que ustedes indaguen cómo aparecieron los síntomas. Entonces, vemos muy frecuentemente, por ejemplo, gastroenteritis, ¿cierto? Que no se interconsultan bajo la sospecha de apendicitis aguda. Pero usted cuando va a reinterrogar al paciente, pues el paciente es muy claro en decir que lo que primero apareció fueron los síntomas gastrointestinales. Es decir, que primero empezó con diarrea, con vómito y que luego de un tiempo apareció el dolor abdominal. Es muy raro que una apendicitis debute con una diarrea. Como les digo, la diarrea es un síntoma de una apendicitis ya en un estadio más avanzado. Lo mismo cuando el paciente dice, no, es que yo empecé con fiebre, con escalofrío y después entonces me pasó el dolor en la fósil de acá derecha, pues eso lo orienta más de pronto a uno hacia una infección del tracto gastrointestinal, del tracto geniturinario. Cuando aparece primero la fiebre, por lo mismo, porque la fiebre pues es un síntoma de una apendicitis ya más avanzada. ¿Listo? Y cuando, por ejemplo, empieza mucho vómito antes del dolor, pues eso lo orientaría más a un diagnóstico de una pancreatitis. ¿Listo? Entonces es importante definir cuál fue el tiempo y el orden de evolución de los síntomas. En cuanto a los hallazgos clínicos, entonces, esa pregunta del taller que les digo que nombren 10 signos clínicos de apendicitis es para que ustedes se den cuenta que existen una infinidad. Por lo menos, si uno busca, por lo menos uno va a encontrar 25 signos clínicos para apendicitis. No los tienen que buscar todos, pero pues es muy importante que ustedes sepan buscar los principales, ¿cierto? Y sepan además escribir el nombre de cada uno de ellos, pues porque a veces se encuentra uno en las historias clínicas que escriben McBurney y Blomberg de una manera que uno dice, no, pues este médico jamás en su vida estudió apendicitis. No jamás leyó el tema. Entonces, en cuanto a los hallazgos clínicos, quiero que sepan que el signo de McBurney no existe. Lo que existe es un dolor en el punto de McBurney. El punto de McBurney es un punto que está localizado en dos tercios externos. Si usted traza una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, divide ese espacio entre tres, el del tercio externo es el punto de McBurney y es el punto donde más frecuentemente está localizado el apendicis secar. El otro es el signo de Blomberg, que es dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha, ¿listo? El signo de Blomberg es un signo únicamente de apendicitis aguda, ¿vale? No se encuentra, o sea, uno no puede hablar del signo de Blomberg, por ejemplo, en una diverticulitis. O signo de Blomberg en un tumor del colon perforado. Nada, el signo de Blomberg es un signo clínico que es específico para apendicitis y es dolor a la descompresión de la fosa ilíaca derecha. El signo de Robson, entonces, es dolor a la palpación del hemiabdomen, dolor a la palpación, dolor a la fosa ilíaca derecha cuando uno palpa el hemiabdomen izquierdo. Está el signo del psoas. Digamos que cuando ustedes no tienen muy claro el dolor en el punto de McBurnie, no, para ustedes no está claro el Blomberg, no está claro el Robson, pues entonces ustedes pueden buscar otros signos clínicos de apendicitis que les ayuden a identificar, por ejemplo, cuando el apéndice está retrocecal y los signos, los otros signos no son muy claros. Pueden hacer el signo del psoas, ¿cierto?, que es elevar la pierna del paciente en decubitus supino y le piden que eleve la pierna derecha. Está el signo del obturador, que es también el paciente en decubitus supino, hacen una flexión y rotación externa de la cadera. Y como el apéndice está bien retrocecal, pues genera irritación sobre el psoas y hace que esos signos sean positivos. Hay uno, por ejemplo, que a mí me gusta hacer mucho, que cuando no tengo los otros signos clínicos muy claros, que es el signo de Donfi. El signo de Donfi es que uno hace presión en la fosa ilíaca derecha y le pide al paciente que tosa. Si hay dolor con la tos, pues es un signo de Donfi positivo. Entonces, nada, signos clínicos van a encontrar una infinidad. No todos los tienen que hacer, pero pues sí es importante que sepan realizar los principales. Y sobre todo, y sobre todo, y más que los signos clínicos que les acabo de nombrar, el mayor indicativo para uno saber que hay un proceso inflamatorio intraabdominal en cualquier cuadrante es la defensa abdominal involuntaria sobre el sitio donde está el problema. Es decir, si es una apendicitis, pues es la defensa abdominal sobre la fosa ilíaca derecha. Si es una colesistitis, es la defensa abdominal involuntaria sobre el hipocondrio derecho. Si es una diverticulitis, la defensa abdominal involuntaria sobre la fosa ilíaca izquierda. No siempre es fácil identificar la defensa abdominal porque obviamente, pues cuando usted va a palparle a un paciente el abdomen que viene ya muy adolorido, pues el paciente lo más razonable que hace, pues es poner duro su abdomen para evitar la dolor y dolor a la palpación. Entonces, ¿cómo tratan de buscar ustedes ese signo clínico? O la defensa abdominal a ese nivel, pues distraigan al paciente, ¿cierto? Mientras lo examinan, pregúntenle a qué se dedica, cuántos hijos tiene, a qué horas comió la última vez y hagan una palpación suave, ¿cierto? Porque obviamente si ustedes llegan y le meten de una vez la mano con todas las fuerzas del universo al abdomen y el paciente está dolorido, pues va a ser una defensa abdominal generalizada. Entonces, la palpación debe ser una palpación suave y distraigan al paciente preguntándole otras cosas, pues para que ustedes puedan identificar si realmente la defensa abdominal que tiene el paciente es voluntaria o involuntaria. En cuanto al diagnóstico, entonces, en cuanto al diagnóstico clínico, pues ustedes saben que la apendicitis es un diagnóstico meramente clínico. Si ustedes tienen, por ejemplo, un muchacho joven de 18 años que le empezó un dolor en el epigastro, luego se le localizó en la fosiliaca derecha, y ustedes le encontraron Blomber y Robson, pues ese paciente muy seguramente no necesita ningún otro examen y el diagnóstico clínico es de una apendicitis y le pueden pasar de una vez la interconsulta al cirujano y les aseguro que el cirujano no se va a molestar si no le tomaron ningún paraclínico. Si ustedes deciden tomarle algún paraclínico porque para ustedes el cuadro clínico no es claro, los únicos dos laboratorios que deben solicitar son un cuadremático y una PCR. ¿Listo? El resto de exámenes ustedes lo piden es porque ustedes quieren hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, les piden uranálisis, es porque a veces los pacientes dicen, no, es que yo estuve con ardor anonar y es que me molesta y se me tranca la orina, entonces el parcial de orina es como diagnóstico diferencial. Pero los dos únicos exámenes que ustedes necesitan hacer cuando hay una sospecha y una apendicitis es el cuadro hemático y la PCR. El cuadro hemático y la PCR por sí solos tienen un valor predictivo positivo que es muy bajito, ¿cierto? Que no está por encima del 50%, pero cuando usted tiene los dos positivos, es decir, que tiene una leucocitosis con neutrofilia o desviación a la izquierda y además tiene una PCR positiva, pues esos dos juntos le pueden aumentar el valor predictivo positivo hasta un 75%. Entonces es por eso que si va a tomar algún paraclínico, pues estos son los únicos dos que necesitan, ¿listo? En mujeres en edad reproductiva, pues tomamos rutinariamente pruebas de embarazo porque es que los embarazos ectópicos dan un cuadro clínico muy similar al del apendicitis. Entonces, obviamente, si usted es un buen clínico, pues en el interrogatorio se va a dar cuenta de que no es un cuadro migratorio, si le tomo un hemograma se va a dar cuenta que posiblemente la mujer se encuentra embarazada. Entonces, lo tomamos rutinariamente en todas las mujeres en edad reproductiva, ¿listo? Pero no es para hacer el diagnóstico, sino para hacer diagnóstico diferencial. Finalmente, los hallazgos al examen físico, a la historia clínica y los paraclínicos, pues es lo que le van a dar a usted la probabilidad de apendicitis, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar la escala de Alvarado, que la escala de Alvarado es una escala de probabilidad diagnóstica, como lo vieron en el taller, y le da a uno una probabilidad baja, intermedia o alta. Fíjense que la escala de Alvarado es una escala muy sencilla, donde ustedes se tienen que aprender que hay solo dos ítems que les da dos puntos, que son la leucocitosis y el dolor a la palpación en la costa ilíaca derecha. El resto les dan un punto. Si ustedes tienen una escala de Alvarado menor a cuatro puntos, pues eso quiere decir que muy probablemente usted no tiene apendicitis, y este es un paciente que usted puede manejar sintomáticamente, lo hidrata, le puede poner una dosis de analgesia, lo puede dejar en observación y le puede hacer vigilancia, ¿listo? Si tiene una escala de Alvarado entre cuatro y siete puntos, pues es una probabilidad intermedia para apendicitis. Y aquí entonces usted tiene toda la justificación. Si está en un sitio donde le puede hacer una tomografía, pues tiene toda la justificación para salir en la tomografía. Si la quiere hacer o una ecografía de abdomen, si la quiere hacer. Si no tiene cómo hacerle la ecografía ni el tag de abdomen, pues también es válido en la probabilidad intermedia, dejar al paciente en observación, suspender el labio oral, darle el manejo sintomático, hidratarlo muy bien y reevaluar. Si los síntomas persisten, pues ya usted define si le toca remitirlo para que le haga una imagen diagnóstica o si está en un sitio donde tiene una ecografía a mano, pues tiene toda la justificación para salir en la ecografía, ¿listo? Y un índice de Alvarado por encima de siete, pues es un índice con una alta probabilidad de apendicitis, entonces tiene toda la justificación, por ejemplo, si está en un rural para remitirlo a que lo vea el cirujano o para remitirlo, pues a que lo vea el cirujano. Ustedes se van a dar cuenta que hay algunos, bueno, creo que de nosotros del grupo ninguno, pero hay cirujanos ya mayores que cuando uno les habla de la escala de Alvarado, le hablan a uno, pues, le dicen a uno que la escala de Alvarado, que no porque está hablando de la escala de Alvarado, y eso es para niños. Y es verdad, la escala de Alvarado fue una escala que aplicaron inicialmente a la población pediátrica para evaluar la probabilidad de apendicitis, pero luego se dieron cuenta que es una escala que se puede extrapolar con toda la tranquilidad a la población adulta y que además tiene un valor predictivo positivo que no es malo, que es del 75%. Es decir que si, por ejemplo, usted es el rural y lo único que tiene a su disposición es un cuadromático y la PCR, pues para usted la escala de Alvarado es muy buena porque tiene una herramienta que le ayuda a identificar hasta el 75% de los enfermos, ¿listo? Entonces, cada que vean un paciente con una sospecha de apendicitis de ahora en adelante, automáticamente háganle la escala de Alvarado para que ustedes sepan cómo se aplica y cuál es la probabilidad de tener la apendicitis. En cuanto a las ayudas diagnósticas, entonces las ayudas diagnósticas, pues ustedes tienen que evaluar muy bien si el paciente requiere o no de una imagen diagnóstica. Cuando ustedes van a pedir una ecografía abdominal, entonces ustedes tienen que tener en cuenta varios aspectos. Primero, que estén en un sitio donde ustedes sepan que sus radiólogos son lo suficientemente capaces de diagnosticar una apendicitis por ecografía. Segundo, que hay limitaciones técnicas, por ejemplo, pacientes muy obesos que llegan muy distendidos, que tienen una pared abdominal supremamente gruesa. O sea, cualquiera de esas cosas, pues les va a limitar a ustedes la realización de una ecografía abdominal. Entonces, tienen que tener esos aspectos en cuenta. Los signos ecográficos más frecuentes de la apendicitis son que haya un aumento del diámetro del apéndice mayor a 6 milímetros, que haya líquido libre periapendicular, ¿cierto? Y que haya disminución del flujo en el Doppler de la ecografía. Si usted quisiera realizar una imagen, pues una imagen diagnóstica cuando tiene una sospecha de una apendicitis, lo ideal sería poderle hacer un TAC abdominal, ¿cierto? Pero muy importante que tengan en cuenta que el TAC abdominal no es el gol estándar para el diagnóstico de la apendicitis. El gol estándar para el diagnóstico de la apendicitis, pues es el hallazgo quirúrgico del apéndice, ¿vale? Pero digamos que el TAC, pues eso obviamente es el que mayor sensibilidad y especificidad tiene. Los hallazgos que puede encontrar, pues son apéndices mayores a 6 milímetros, un engrosamiento de la pared mayor a 2 milímetros, que haya alteración de la grasa mesentérica perisecal, a veces se ve el apendicolito, y también se ve pues el líquido libre periapendicular. La resonancia magnética está limitada única y exclusivamente a los pacientes que tengan contraindicado la toma de una tomografía, ¿cierto? Pacientes, por ejemplo, embarazadas, o pacientes que sean alérgicos al medio de contraste yodado y varitado. Entonces, esos pacientes, pues se puede hacer el diagnóstico mediante resonancia. En cuanto al manejo, entonces, pues el manejo obviamente de elección y el manejo definitivo sigue siendo la apendicectomía. Cada vez más nos damos cuenta que existe la posibilidad de hacer manejo no quirúrgico de la apendicitis, ¿listo? Y esto es algo que ustedes pueden buscar ahora en la literatura. Si ustedes se meten a leer el Up to Date en apendicitis, el Up to Date ahora habla de una cantidad de estudios que han demostrado que el manejo médico puede ser igual de efectivo al manejo quirúrgico en apendicitis no complicadas. Hay un problema con esto y es que se han encontrado que hasta un 30% de pacientes que han recibido únicamente manejo médico y no manejo quirúrgico han reingresado por síntomas de apendicitis en el primer año. Entonces, digamos que esto es un paradigma que se está cambiando, ¿cierto? Todavía faltan estudios que nos den la conclusión. Hay evidencia de que podría ser igual de efectivo, pero digamos que todavía no podemos concluir que el manejo médico sea igual de efectivo al manejo quirúrgico. Y pues tiene que ser obviamente en pacientes muy seleccionados. El abordaje para el apéndice secal puede ser de diferentes maneras. Puede ser abierto o puede ser laparoscópico. Y como les decía, el manejo en casos muy seleccionados. Pacientes, por ejemplo, con muy alto riesgo quirúrgico o pacientes que no acepten la cirugía pueden ser manejados médicamente. Hemos tenido casos, por ejemplo, de pacientes que llegan con cuadros de apendicitis no complicadas, ¿cierto? De apendicitis en estadios iniciales. Y que les ordenamos un TAC abdominal y durante la espera, pues, para la preparación del TAC y la realización y el reporte, los pacientes resuelven el dolor abdominal. Y cuando recibimos el reporte, pues, sale un reporte de una apendicitis aguda, pero el paciente clínicamente está completamente asintomático. Entonces, esos pacientes, pues, son pacientes que son candidatos a recibir manejo médico y no quirúrgico. Pero antes de poder definir eso, pues, la clínica o nosotros como grupo tendríamos que tener un protocolo muy establecido y muy claro y escrito sobre el papel de cuáles pacientes van a recibir manejo médico y no quirúrgico, pues, porque obviamente hasta el momento el único manejo con evidencia 1A para la apendicitis es el manejo quirúrgico. Así que si esos pacientes a los que les vamos a dar manejo médico llegaran a tener una complicación, pues, eso sería un problema legal para nosotros. Hasta el momento, digamos, que la clínica no hemos hecho el protocolo, no tenemos establecido qué pacientes podrían recibir manejo médico. Así que por ahora nosotros seguimos, pues, manejando todas las apendicitis de manera quirúrgica. Doctora, disculpe, o sea, que en este caso que usted acaba de contar de ese ejemplo es que le aparece el TAC con apendicitis, pero no tiene nada, o sea, que lo dejan para operar. Sí, nosotros sí los estamos operando, pero nos ha pasado, ¿cierto? Que en la espera de que se haga el TAC y se haga la preparación, el paciente resuelve el dolor abdominal y cuando nos llega el reporte de apendicitis agudo, el paciente está completamente asintomático y sin respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, les digo, si tuviéramos un protocolo súper claro y todo escrito en el papel, probablemente esos pacientes los podríamos manejar únicamente con manejo médico, ¿cierto? Pero pues como no tenemos nada escrito ni un protocolo de manejo médico del apendicitis, por eso es que lo operamos, ¿vale? Bueno, pero es un ejercicio que hay que hacerse y es un paradigma en cirugía, o sea, no operar un apéndice cuando toda la historia de la cirugía empezó fue porque a un mansito le dio apendicitis y tocó operarse, pues cambiar ese paradigma es difícil y hay que ser supremamente juiciosos a la hora de hacer un protocolo y poder incluir esos pacientes para manejos no quirúrgicos. Y es una tarea pues que yo creo que todos los grupos de cirugía tenemos que hacer. Listo, entonces la literatura dice que las apendicectomías deben realizarse en las primeras 12 horas posteriores al ingreso y de hecho este es un índice o un indicativo de calidad en los servicios de cirugía general y es que cuando se hace diagnóstico de apendicitis, todas las apendicitis estén operadas antes de 12 horas del ingreso. Regalen un segundito que estoy recibiendo la llamada, esperen 10 minuticos, la contesto. Gracias. Listo, entonces, bueno, los pacientes con sospecha de apendicitis deben recibir manejo antibiótico preoperatorio que es un manejo empírico, ¿cierto? Y que al igual que hablábamos el lunes, debe el manejo antibiótico que ustedes inician debe ir encaminado pues a cubrir los gérmenes más comunes, que los de la apendicitis son exactamente igual a los de la colesistitis, ¿listo? E. coli, clepsiela, dentro de los gram negativos los anaerobios y demás. Y el manejo antibiótico es exactamente igual al de las colesistitis agudas, ¿listo? Es exactamente el mismo cuadro. Acuérdense que si utilizan cefalosporinas deben asociarlas a metronidazol y los pacientes con alergias a penicilinas o cefalosporinas pues deben utilizar otro tipo de alternativas como la clindamicina, la cifrofloxecina, la gentamicina o bueno, el astreonam, la leofloxecina realmente y el astreonam somnopos, entonces por eso pues nos los incluimos dentro de nuestro armamento para el manejo antibiótico. Eso es en cuanto al manejo antibiótico preoperatorio, ¿listo? En la clínica y nuestra guía de práctica clínica les iniciamos también manejo antibiótico con ampicilina sulbactam, ¿por qué? Por lo mismo que les contaba ayer, porque nosotros tenemos una buena sensibilidad y nuestro perfil epidemiológico nos permite formular la ampicilina sulbactam. En cuanto al manejo antibiótico postoperatorio, ¿listo? Entonces creo que se lo vamos a ver más adelantico, pero en cuanto al manejo antibiótico postoperatorio, la única indicación para uno dejar un manejo antibiótico postoperatorio es que exista una apendicitis complicada, es decir, apendicitis con absceso, apendicitis con peritonitis o apendicitis con plastron. De lo contrario, las apendicitis edematosas, fibrinopurulentas y gangrenosas no requieren manejo antibiótico postoperatorio. El tiempo de antibiótico postoperatorio no está claramente definido en la literatura, pero usualmente lo que se recomienda es dar entre 5 y 7 días de manejo antibiótico postoperatorio, que debe ser pues el mismo manejo antibiótico que usted inició empíricamente antes de llevarlo a cirugía. En cuanto a los abordajes abiertos, existen diferentes tipos de incisiones, ¿listo? Existen los abordajes abiertos locales, que son todas las rayitas de colores que hay ahí en la foto a mano derecha. Está la incisión de Rocky Davis, que es una incisión horizontal sobre el punto de McBurney, ¿listo? Está la incisión de McBurney, que es una incisión oblicua también sobre el punto de McBurney, es una incisión que va paralela a la disposición de la cresta ilíaca ante el superior. Está la laparotomía mediana infraumbilical, ¿cierto? Está la laparotomía mediana completa, o sea que va desde el cipoides hasta el pubis y está la laparotomía paramediana. La laparotomía paramediana realmente es un abordaje que no se utiliza hace mucho tiempo porque es una incisión que se hace por fuera del borde externo del recto abdominal a este nivel, entonces tocaba hacer un abordaje que implicaba cortar fibras musculares del oblicuo mayor y el oblicuo menor. Y hay un principio en cirugía y es que entre más tejido usted manipule y entre más tejido usted tenga que dañar para hacer un abordaje, pues más es el riesgo de infección de la herida quirúrgica. Entonces, esa herida paramediana, pues es un abordaje que ya no utilizamos, pero a veces ustedes lo pueden encontrar en pacientes que han sido operados hace mucho tiempo. Hace 35 o 40 años ustedes pueden encontrar ese tipo de abordaje. Y el abordaje de elección hoy en día, pues en muchos sitios o en la mayoría de los sitios donde hay disponibilidad de laparoscopio, pues es el abordaje laparoscópico. El abordaje laparoscópico, pues es un abordaje que como les digo, como hay menos manipulación de los tejidos, menos daño a los tejidos, pues tiene mucho menos riesgo de infecciones del sitio operatorio. El diámetro de las incisiones son del tamaño de los trócares. El trócar más grande es de 12 milímetros, o sea, 1.2 centímetros y los otros son de 5 milímetros. Entonces, el dolor posoperatorio, pues es mucho menor. Pero los resultados, pues digamos, entre un abordaje y otro deben ser los mismos. En la clínica, pues el 95% de las apéndices las operamos por laparoscopia. Listo. En cuanto a la apéndice secal complicada y el plastrón apendicular, entonces, como les decía, estos son los únicos que manejan el manejo antibiótico posoperatorio. El manejo puede ir de 3 a 5 días intrahospitalario y se puede completar otros días de forma ambulatoria. El plastrón apendicular tiene una particularidad y es que como su nombre lo dice, pues lo que se forma es un pegote completo porque el apéndice se perfora pero se emplastrona, ¿cierto? Solita. Entonces, cuando usted opera agudamente un plastrón apendicular, pues usted lo que va a encontrar es un gran pegote del colon, el epiplón, las asas intestinales delgadas, el hilo interminal. En las mujeres puede encontrar también involucrados los anexos. Entonces, operar el plastrón apendicular de forma aguda, pues a veces puede llevar a mayor riesgo quirúrgico porque usted puede terminar perforando el intestino, el ciego y puede terminar incluso en una hemicolectomía. Entonces, ¿cómo se trata el plastrón apendicular? Idealmente el plastrón apendicular debe recibir únicamente manejo médico. ¿Cómo sospecha uno el plastrón apendicular? Pues porque es un paciente que tiene más de 5 días de evolución del dolor y usted al examen físico al palparlo le palpa una masa en la fosa indiaca derecha, ¿listo? Siempre la sospecha de plastrón apendicular debe confirmarse mediante imágenes, bien sea una ecografía, pero pues si tiene como hacerle un TAC abdominal, idealmente un TAC, ¿cierto? Porque además el TAC, pues puede hacerle el diagnóstico diferencial entre una masa inflamatoria y una masa neoplástica. Entonces, siempre que hay la sospecha de plastrón apendicular, pues se debe hacer una imagen. Los plastrones apendiculares entonces se les da manejo médico, no se les da manejo quirúrgico de urgencia por el riesgo de complicaciones intraoperatorias. El manejo médico usualmente es manejo antibiótico, hidratación, reposo intestinal, ¿listo? Y usted evalúa que el paciente le mejore el dolor abdominal, le disminuya la respuesta inflamatoria sistémica, tenga buen tránsito intestinal y tolere la vía oral. Cuando el paciente cumple esos cuatro criterios, es decir, no tenga dolor, no tenga respuesta inflamatoria, coma y haga popó, usted le puede dar salida a ese paciente, pero a ese paciente hay que hacerle un seguimiento más o menos en unas seis a ocho semanas para definir si hay que hacerle la apendicectomía definitiva o no. ¿Por qué? Porque el 30% de estos pacientes reconsultan por síntomas nuevamente de apendicitis y porque además existe un riesgo de 0.9 a 1.4% de que ese plastrón no sea algo solo inflamatorio, sino que pueda tener algo neoplásico oculto. Entonces, usted le da salida al paciente, lo cita a su consulta de seis a ocho semanas, de seis a ocho semanas le hace un TAC abdominal de control y en el TAC evalúa qué pasó con ese flegmón o con ese plastrón apendicular. Si en el TAC de control usted ve que todavía existe el apéndice secal, porque a veces lo que pasa es que el compromiso inflamatorio queda alrededor del flegmón disminuye y vuelve y queda el apéndice solito. Entonces, si usted ve el apéndice secal, usted lo programa para una apendicectomía y esto es lo que se llama una apendicectomía de intervalo o cirugía de intervalo, ¿listo? Que es después de uno tener una plastrón apendicular programar la cirugía, la apendicectomía pues de forma lectiva. Y tiene que hacer además una colonoscopia, ¿cierto? Porque la colonoscopia pues es la única que le va a ayudar a diferenciar si eso era algo inflamatorio o no. Y con eso pues define si definitivamente era algo inflamatorio y ahí cómo operar el apéndice secal pues lo programa para apendicectomía y pues si es algo ya tumoral pues evalúa la necesidad de hacerle otra intervención quirúrgica como una hemicolectomía. Existen ciertos hallazgos que lo obligan a usted a operar un apéndice, un plastrón apendicular y es cuando se opera un apéndice apendicular de forma urgente. Pues primero cuando no hay respuesta, buena respuesta al manejo médico, es decir el paciente persiste con leucocitosis, persiste con dolor o presenta deterioro clínico, ¿cierto? Dos, cuando hay signos de irritación peritoneal. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Pues que el flegmón ya no es flegmón sino que seguramente se perforó y por eso hay signos de irritación peritoneal. Tres, cuando hay obstrucción intestinal. Como eso es todo un pegote lo que puede pasar es que todo ese pegote y la inflamación de la válvula heliosecal hacen que la válvula heliosecal se tape y se produce una obstrucción intestinal. Entonces ese es otro criterio para operar una plastrón apendicular de urgencia. Y el cuarto es cuando existen definitivamente dudas diagnósticas y a usted realmente le queda la duda de si eso es algo inflamatorio y sospecha más bien que es algo neoplásico. En ese caso pues entonces habría que operar el plastrón apendicular de urgencia. ¿Listo? Los manejos antibióticos para las apendicitis complicadas es exactamente igual que el cuadrito que les mandé el lunes. Entonces ese también aplica para apendicitis. ¿Listo? Normalmente nosotros utilizamos la ampicilina sulbactam en el preoperatorio y en el posoperatorio y solo escalonamos el manejo antibiótico a antibióticos de amplio espectro. Pues si el paciente viene con un compromiso hemodinámico, con un shock séptico, entonces en ese caso ya no utilizaríamos ampicilina sulbactam sino que nos iríamos con los de más amplio espectro que son la piperacilina o el de más amplio espectro. ¿Listo? Y ahí acabamos. No sé si tengan alguna duda de apendicitis. Yo tengo una pregunta. ¿A todos los pacientes que se les sospeche apendicitis se le pone antibiótico o solamente los que se van a operar como tal? No, a todos. O sea, si usted ya tiene la sospecha diagnóstica de apendicitis, usted inmediatamente le empieza el manejo antibiótico. ¿Listo? Y si por ejemplo lo lleva a cirugía y es un apéndice dematosa o un apéndice fibrinocurulenta o gaminosa, pues muy probablemente ese paciente se va a ir inmediatamente después de la cirugía para su casa y ya no hay que darle antibiótico. Pero como usted tiene la sospecha de un foco intraabdominal, pues la idea es que una vez usted haga la impresión diagnóstica, le inicie de una vez el antibiótico. Listo, gracias. Doctora, disculpe. Digamos, una paciente que tenga la escala alvarado 6, yo sé que es un riesgo intermedio, según lo que usted dice, había que tomar de pronto unas imágenes, dejarlo en reposo, pero ¿hay de pronto alguna indicación por algún signo clínico que prefiera llevarse de una vez a cirugía, de pronto por la epidemiología, con riesgo intermedio? No, lo que pasa es que, y vuelvo y les digo, lo que manda es la clínica, ¿cierto? Entonces usted puede tener una escala de alvarado de dos puntos, porque lo único que le encontró fue la eucocitosis y dolor en la fosiliaca derecha, ¿cierto? Pero resulta que es que el dolor en la fosiliaca derecha es con un blomber positivo, un ROP5 positivo, pues independientemente de la escala de alvarado, usted ya le está haciendo el diagnóstico, porque el diagnóstico sigue siendo clínico, entonces ese paciente tiene toda la indicación de manejo quirúrgico, así la escala de alvarado le va a bajar. Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, digamos que cuando llegan los pacientes con dolor abdominal, que es todos los días y hay sospecha de apendicitis aguda, que es lo que ustedes deben hacer como médicos generales, ¿cierto? Porque pues obviamente ahorita están rotando por cirugía, entonces pues tienen a la mano el cirujano que les va a decir todo lo que van a hacer, pero pues cuando estén en sus rurales no van a tener a la mano el cirujano y tienen que manejar muy bien los síntomas. Entonces, estos pacientes son pacientes que usualmente vienen con cuadro de entre 24 y 48 horas de evolución, ¿cierto? Han tenido náuseas, han tenido vómito, vienen con dolor. Entonces, todo el manejo médico que usted vaya a aplicar, pues debe ir encaminado a controlar cada uno de los síntomas, ¿cierto? Lo principal entonces es suspender la vía oral y darle reposo intestinal. No solo porque el reposo intestinal le va a mejorar el dolor, sino porque si usted sospecha que es un paciente que va a terminar en cirugía, pues lo ideal es que tenga el ayuno para el procedimiento quirúrgico. Lo tienen que hidratar muy bien, ¿listo? Acuérdense que los bolos de líquidos para los adultos puede ser entre 20 y 30 cc por kilo de peso, ¿cierto? A veces ustedes se quedan con el concepto o la receta básica de cocina y es que a todos le ponen mil cc de bolos si el paciente viene muy deshidratado, pero pues si usted tiene un paciente de 120 kilos, pues seguramente el paciente de 120 kilos va a necesitar un bolo de líquidos mucho más alto. Da exactamente igual si usted le da solución salina o lactato de ríngel, ¿cierto? Hasta ahora no hemos encontrado ninguna diferencia entre unos líquidos y otros, ni para el manejo de las sepsis abdominales, ni para el manejo del shock séptico en otras patologías. Entonces, si ustedes leen manejo de la sepsis, pues se van a dar cuenta que es exactamente igual manejarlo con solución salina o con lactato de ríngel. La única diferencia es, por ejemplo, que en pacientes diabéticos se prefiere utilizar la solución salina y no el lactato, pues porque como el lactato tiene bicarbonato, eso más adelante en el ciclo se convierte en glucosa, entonces puedan elevar las glucometrías. Entonces, por eso en pacientes diabéticos, pues uno prefiere utilizar solución salina y no el lactato, pero exactamente igual, ¿listo? No dejen al paciente aguantando dolor. Ustedes le pueden poner una dosis única de analgésico. Ojo, la analgesia no es la buscapina. Acuérdense también lo que yo siempre le repito de eso y siempre, y lo que decía el doctor Corredor también ayer, todo el mundo lo que pone de entrada es buscapina y la buscapina no es analgésico, es un antiespasmódico. Entonces, no se le olviden ponerle una dosis única de AINES y una dosis única de opioides. La analgesia, lo que va a hacer es que le va a ayudar al paciente con la sensación de dolor, pero la analgesia no le va a usted enmascarar los signos de irritación peritoneal. Entonces, ese cuento es que no, es que no le he puesto analgesia porque es que después viene el cirujano y me regaña porque es que le enmascaramos el cuadro de apendicitis. Pues no. O sea, si ustedes le ponen una dosis única de analgésico, le van a quitar el dolor al paciente, pero los signos de irritación peritoneal, pues no van a desaparecer. Ustedes van a encontrar ahí el ROPSIN, el NUMBER y todos los signos de irritación peritoneal. Entonces, no les dé miedo ponerle analgésico al paciente, no lo dejen con dolor. Si el paciente viene con náuseas, póngale la metroclopramida. Usualmente la gastroprotección no la utilizamos. ¿Por qué? Porque son pacientes, primero son pacientes jóvenes, ¿cierto? Son pacientes que por lo general no vienen polimedicados y son pacientes que van a estar menos de 12 horas de ayuno, ¿sí? O sea, son pacientes que operamos inmediatamente. La gastroprotección está indicada, es cuando usted va a tener periodos largos de ayuno, cuando el paciente está bajo mucho estrés metabólico, cuando los pacientes están recibiendo múltiples medicamentos. Pero en este caso, pues a menos de que usted crea que se va a demorar mucho en operarlo, pues la gastroprotección no se necesita, ¿listo? Y si el cuadro clínico es muy claro, pues entonces hacerle la remisión para que lo vea el cirujano. Y si no es tan claro, pues le puede pedir el cuadro hemático y la PCR. ¿Listo? Pero entonces no se les olvide, pues, que todo el manejo médico debe ir encaminado a mejorar cada uno de los síntomas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Dale. Dale, dale. No, tranqui, dale. Doc, ¿en qué caso se le manda prueba de embarazo a mujeres con edad fértil? Todas las mujeres en edad reproductiva, sí. Ah, listo. ¿Listo? Estos pacientes son pacientes que usted los va a dejar sin vía oral. Entonces no los dejen con tapón venoso. Por ahí vi que en algunos de los talleres, así mirando abuelo de pájaro, hubo unos que les dejaron tapón venoso. Pues no los dejen con tapón venoso. Póngale los líquidos. Si el paciente no está deshidratado y usted no tiene que ponerle el bolo de 20 a 30 CC por kilo, déjenle con los líquidos basales, ¿cierto? Que los líquidos basales, más los requerimientos porque el paciente va a estar en ayuno, pueden ir alrededor de 10 CC por kilo, ¿vale? Entonces déjenlo con líquidos. No se les olvide ponerle los medicamentos de base a los pacientes. Hoy que estuve revisando historias clínicas, se les olvida que los pacientes son diabéticos, que son hipertensos y no ponen eso dentro de los diagnósticos y no ponen los manejos médicos de los pacientes. Entonces no se les olvide poner eso. ¿Qué más preguntas tienen? Dot, qué pena. De pronto, no sé si cuándo utilizar otras escalas, como por ejemplo la AIR, que era la Amatory Response. Sí, miren, esto es una súper buena pregunta. Es una súper buena pregunta porque ahora hay otro tipo de escalas, ¿cierto? Y yo cuando les pongo a hacer el taller, les pongo a que lean apendicitis del up to date porque, digamos que en términos generales, pues la literatura no cambia mucho en cuanto a la apendicitis porque no hay muchas cosas que puedan variar en cuanto a la apendicitis. Pero sí hay cosas que han cambiado y que es importante que ustedes la sepan y es que existen otro tipo de escalas diagnósticas, ¿cierto? Y de escalas de probabilidad diagnóstica. Entonces hay un documento que es del WSS del 2020, ¿cierto? Que son las guías de práctica clínica de apendicitis aguda, que está en el journal de cirugía de emergencia, si quieren ahorita yo se los mando con Laura. Y en esa guía de práctica clínica hablan de otro tipo de escalas que yo creo que nos va a tocar empezar a evaluar, ¿cierto? Para empezarlas a aplicar porque han mostrado que tienen un valor predictivo positivo un poquito más alta que la escala de alvarado. Y ustedes se dan cuenta y existe un montón de escalas diagnósticas. Lo que pasa es que para uno poder aplicar una escala, sea la escala que sea, ¿cierto? Sea el apendicitis, el alvarado, sea por ejemplo el rocal score en una hemorragia de vías digestivas, sea el apache, todas esas escalas deben tener una validez externa cuando se documenta, ¿cierto? Y no todas las escalas tienen una buena validez externa. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en hemorragia de vías digestivas ustedes encuentran la escala de rocal y la escala de blatchford, ¿cierto? De esas dos escalas que las dos son muy buenas para diagnóstico y las dos tienen un valor predictivo positivo muy bueno. La única que tiene una validez externa es la escala de rocal. Entonces, como es la única que tiene una validez externa, pues es la única que uno debería utilizar. Entonces, les voy a mandar ahorita con Laura las guías de práctica de apendicitis. En el ítem 1 que es diagnóstico, que suele ser como la página 12 o 13, ¿cierto? Hablan de las escalas de predicción para apendicitis. Y da una información muy buena, pues, del ROC y de toda, digamos, la justificación epidemiológica de los scores. Entonces, eso sí es importante que ustedes lo sepan porque digamos que es lo único nuevo que hay o de las pocas cosas nuevas que hay en apendicitis. Lo de las escalas y lo del manejo no quirúrgico o manejo médico de la apendicitis. Listo. ¿Qué más preguntas? De pronto, en el manejo no quirúrgico, pues, no sé si una de las razones sería que, pues, la revista de gastroenterología americana había sacado como un metaanálisis que posterior a la apendicitomía, pues, al primer año había como un riesgo relativo de 6.60 de generar enfermedad de Crohn en pacientes menores de 20 años. No sé si, pues, sea como una de esas cosas o, pues, lo vi como por encima. También, o sea, digamos que lo que siguen o lo que hoy encontramos en día en contra del manejo médico es el reingreso por nuevos síntomas de apendicitis en el primer año que han documentado que es hasta el 35%, ¿cierto? O sea, sería altísimo porque eso quiere decir que casi la mitad de los pacientes que han recibido manejo médico, pues, reconsultan nuevamente por apendicitis el primer año. Y lo otro, pues, es el problema con la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, digamos que son dos cosas que están a favor de la, en contra del manejo médico de la apendicitis. Pero sin duda, esto es algo que es nuevo y que va, muy seguramente nos va a cambiar. Es un paradigma supremamente difícil de romper por lo que les decía, pues, porque, digamos que históricamente la apendicitis ha sido de los procedimientos más descritos a lo largo de la cirugía y de un momento a otro llegar a decir que ya no se requiere manejo quirúrgico para las apendicitis no complicadas, pues, es difícil de cambiar en la mente de todos los cirujanos y, pues, es difícil también comprobarlo en la literatura. Pero ustedes, pues, han estudiado o están estudiando medicina ya en la era de la medicina basada en la evidencia, donde lo que tiene la última palabra son las guías de práctica clínica y lo que nos dicen las guías de práctica clínica es lo que debemos empezar a hacer. Aquí ya la experiencia no vale, ¿listo? Y la opinión de algunos, así sean muy experimentados, pues, no vale. Nos tenemos que acoger a los que tengan las guías de práctica clínica y, pues, que sean las que tengan la mejor evidencia. Nada, bueno, por favor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, yo tenía una duda de la conversación de ayer, lo que decía el doctor. Doctor, en el momento en que se usa una buscapina y una metoclopramiel, decía, pues, que tenían efectos antagónicos. ¿Estos dos no se deberían de usar entonces juntos? ¿O sí? No, mire, idealmente cuando uno tiene una obstrucción intestinal, es un dilema, ¿cierto? Porque, pues, la obstrucción intestinal es por algo mecánico, ¿verdad? Entonces, si usted le está poniendo antiemético, pues, para que el paciente deje de vomitar, pues, que el problema es que la hemesis de ese paciente no es de origen central, ¿cierto? La hemesis de ese paciente es porque hay algo mecánico que lo está obstruyendo. Pero la metoclopramida tiene adicionalmente el efecto proquinético, ¿ya? Entonces, pues, si usted tiene un paciente que está obstruido, le está poniendo un medicamento que muy seguramente no le va a quitar el vómito porque lo único que le quita el vómito a los pacientes con obstrucción es una sonda nasogástrica y le ponen un proquinético, pues, entonces, usted está haciendo, está administrando mal un medicamento, ¿cierto? Y lo otro, pues, es aplicar la buscapina, porque la buscapina, lo que usted quiere con la buscapina, pues, es dar un efecto antiespasmódico. Pero si le pone buscapina y quiere disminuirle la peristalsis intestinal, pero le está poniendo también metoclopramida, pues, no es muy coherente. Entonces, a eso es ver a lo que se refería el doctor Corredor. Y es completamente cierto. Lo que pasa es que uno se acostumbra a formular las cosas como una receta de cocina, ¿cierto? Entonces, y ustedes se dan cuenta, el paciente llegó a urgencias porque le dolió la uña o porque se fracturó el tobillo y le ponen metoclopramida y ranitidina. Y uno va y se pregunta, pero ¿y por qué están poniendo metoclopramida? ¿Ha tenido náuseas? No, nada. Y ranitidina está comiendo, sí, sí, porque van a operar mañana. Entonces, son recetas de cocina que la gente se va aprendiendo. Entonces, siempre que vayan a aplicar un medicamento o a formular un medicamento, piensen para qué están utilizando el medicamento y para qué lo quieren poner. Siempre que vayan a pedir un examen clínico, un paraclínico, por ejemplo, piensen qué van a hacer con ese resultado, si eso les va a cambiar la conducta, si eso realmente les va a dar información adicional. Ayer, por ejemplo, veíamos en la URIBE un paciente, una paciente que llegó con un cuadro de un dolor de la fosa ilíaca izquierda, distensión abdominal, defensa abdominal a ese nivel. O sea, todo un cuadro clínico de una diverticulitis. Y cuando usted miraba a los paraclínicos que le habían pedido al paciente, le habían pedido lipasa, milasa, bilirubinas, posfatasa alcalina, transaminasas. Y entonces usted se pregunta, pero si a esta señora le dolía la fosa ilíaca izquierda, ¿por qué le están pidiendo pruebas de función hepática? Si no le está doliendo ni nunca jamás le ha dolido el hipocondrio derecho. Entonces siempre que vayan a formular algo o que vayan a pedir un examen, pregúntense concienzudamente si lo que le van a poner le está resolviendo el problema al paciente y si lo que le van a pedir les va a dar información a ustedes que les sirva y les va a dar información a ustedes con la cual puedan tomar una conducta. ¿Listo? Bueno, Antara, muchas gracias. Bueno, cualquier duda, entonces, nada, lo mismo. Todos los días vemos apendicitis. Entonces hagan el repaso todos los días, hagan el ejercicio. Le dan, ahí ya le mandé a Laura las guías de práctica clínica de apendicitis, leánselo de las escalas y traten de hacer el ejercicio clínico todos los días. La mejor forma de uno hacer el ejercicio clínico es, por ejemplo, cuando uno está en la rotación de urgencias, antes de leerse toda la historia clínica, ir y hablar con el paciente. Usted puede ir y revisar por qué le están pasando la interconsulta, ¿cierto? Revisar la última historia clínica del médico. Y ya usted tiene una idea, ah, no, es que es un paciente que me llegó por un dolor abdominal. Pero vayan e interroguen el paciente. Porque es que ustedes se han acostumbrado a que como hay un sistema, revisan siempre la historia clínica y se quedan solo con lo que el médico general les dijo. Y muchas veces, muy frecuentemente, el médico general hizo un diagnóstico erróneo o hizo una orientación diagnóstica que no es. Y si ustedes no van y reinterrumpen al paciente y vuelven y le hacen la historia clínica, es muy probable que ustedes sigan por el mal camino que el médico general tomó, ¿cierto? Y hagan un diagnóstico errado y sigan dando un manejo médico que no es. Y muchas veces, cuando uno hace una segunda entrevista, encuentra información mucho más relevante que lo que el médico general puso en la historia clínica. Hay médicos generales que son muy juiciosos registrando la historia clínica. Pero hay médicos generales que no son juiciosos y que ponen ustedes van y leen la historia clínica de ingreso y dice, paciente con dolor en el epigastro, con un episodio hemético, ahora con sospecha de apendicitis, se solicita evaluación por cirugía. Pero no ponen ni cuánto tiempo lleva de dolor, ni si ha tomado o no ha tomado medicamentos, si ha vomitado, si no ha vomitado, si ha tenido cambios del hábito intestinal, si tuvo fiebre. No, entonces, no se queden con lo que el médico general les dice. Siempre vayan y reinterroben al paciente y hagan su propio análisis y hagan su propia impresión diagnóstica. La impresión diagnóstica es eso. Una impresión diagnóstica, ese diagnóstico luego le puede cambiar a usted o esa impresión diagnóstica luego le puede cambiar a usted. Y la rotación de urgencias es una muy buena oportunidad para que ustedes aprendan a hacer ese ejercicio clínico, ¿cierto? De interrogar al paciente, de hacer la historia clínica completa y de sacar sus propias conclusiones. Entonces, traten de hacerlo repetitivamente para que aprendan, pues, a hacer una historia clínica, de hacer una impresión diagnóstica. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no, doctora. No, doctora. Bueno, yo les había dicho que íbamos a revisar diverticulitis mañana a las 7, pero voy a hacer turno en la noche. Entonces, creo que nos toca mover esa... Esa revisión de tema para otro momento. Yo les aviso cuando... No, dicho, yo hablo con Laura y les cuento esto es para cuando la reprogramamos. Ok. Listo, señora. Bueno, profe. Vale, chao. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Saludo, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy claro. Gracias. Hasta luego, Doc. Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Gracias.